Hola canallas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a estar hablando de la situación de Gaspar Servio, de su salida el día de ayer después de ese comunicado que publicaba el club en redes sociales para hacer oficial la salida del arquero a través de una rescisión de mutuo acuerdo, elegí tomarme unas horas para hacer este video, para analizar bien qué es lo que uno iba a decir, qué camino tomar para sentar una postura en base a este tema, porque en las últimas horas han habido muchísimas opiniones diversas de todos lados, aquellos que están a favor, aquellos que están en contra, esos u otros que aprovechan esta situación para decir, y bueno, si se va a Servio, por qué no se va a Brown también, que es malo, que no está rindiendo de muy buena manera. Bueno, voy a intentar darles mi opinión en base a este tema, tomando algunos aspectos que me parecen importantes para detallar un poco lo que es esta salida de Gaspar Servio de esta manera, intempestiva, en medio de un conflicto con la comisión directiva, con el cuerpo técnico, tal vez saliendo por la puerta de atrás cuando todo parecía ser que podía terminar la historia de otra manera. Primero que nada, y antes de meternos 100% en el desarrollo del video, agradecerles a todos por los mensajes de apoyo, por los buenos comentarios que van recibiendo los videos que he ido haciendo, el de Di María primero, la nota que hicimos también con Cristian Pombo de la descontrolada, el video que hemos hecho de las inhibiciones en el club, bueno, también el último que subimos ayer, recordando un poquito lo que han sido, o de qué ha sido la vida de los jugadores del plantel que obtuvo el ascenso en la temporada 2012-2013, ya hace 10 años atrás, así que vamos a, o voy a seguir con la idea de traer más contenido, somos uno de los pocos canales o mundo central, es tal vez el único canal que trae contenido 100% de este estilo, más hablado, no tanto video de la hinchada o video de goles de los futbolistas. La idea es traer este tipo de contenido, más allá de que podamos traer alguna sección repasando ciertas cuestiones, la idea es opinar, hablar de central, que es lo que a todos nosotros nos gusta, y obviamente también con la invitación para ustedes de que en cada video que se va publicando, ustedes dejen su opinión, que podamos debatir y poner cada uno su punto de vista sobre diversos temas que vayan saliendo, así como fue en el caso de Di María, también el tema de las inhibiciones, y en este caso, en el video que les traigo hoy hablando de Gaspar Servio. Bueno, a ver, para hablar un poco de lo que pasó, sabrán que la salida de Servio se da después de un reclamo que hizo allí a mediados de, o en realidad a comienzos del mes de abril, a un mes de que se empiece, o de que empiece a correr mejor dicho, el plan de pagos que había establecido la comisión directiva con él, la comisión directiva hablo de Gonzalo Belloso, porque la deuda que hay con, o que había en su momento con Gaspar Servio era del contrato anterior, eran dos meses del contrato anterior firmado por la comisión directiva que hasta diciembre del año pasado encabezó Rolfo y Poline, que en los últimos meses lo tuvo al frente a Ricardo Carloni. A ver, la cuestión es la siguiente, si Servio en su momento había arreglado con los actuales dirigentes que se iba a hacer un plan de pago a partir del mes de mayo, que se iba a hacer en tres cuotas, que se iba a terminar pagando en el mes de julio, ¿por qué pretende esa suma de dinero antes? Pero creo que también, para entender el porqué del accionar de Servio, hay que retrotraernos a su carrera. Estamos hablando de que Servio, de todos los clubes donde estuvo, de todos los clubes se fue mal. Tal vez podamos, si uno repasa lo que es la carrera de Servio, encuentra que hizo inferiores en River, que en River no tuvo lugar, no llegó a debutar en primera y se terminó yendo primero a préstamo a Banfield, que en Banfield sí, estando en la B nacional Banfield, pudo tener un buen rendimiento, eso generó que Banfield le compre el pase. Pero después, la carrera de Servio es un derrotero por varios clubes, porque Banfield primero lo cedió a préstamo a Independiente Rivadavia de Mendoza, donde también tuvo una buena actuación. Después lo dieron a préstamo a un equipo de México, que ahora no se me viene el nombre a la cabeza. Después lo dieron a préstamo, una primera parte, un primer torneo adorado de Sinaloa, donde tuvo un buen rendimiento y después le terminan comprando el pase. Bueno, ya el conocido paso de Servio por Sinaloa con Maradona, en esa serie que después salió en Netflix, si no me equivoco, de Maradona en Sinaloa, donde aparecía Servio, donde también incluso tenía participación Javier Baez. Increíblemente los dos después terminaron jugando en Central. Pero ya los problemas empiezan en Dorados de Sinaloa. Servio publicando en sus redes sociales imágenes de lo que había sido un incendio, incidentes después de una noche calurosa que pasó allí en Sinaloa, con el cártel de Sinaloa, haciendo todo un movimiento para liberar al hijo del Chapo Guzmán. Parece ser este video un policial, pero no. Lo que estoy contando pasó. Lo que estoy contando pasó. Servio se mofó, se rió en redes sociales, incluso publicó un video de lo que eran los autos quemados después de esa noche, con la música de la marcha de Rolando Ardo de la ciudad. Eso generó que Dorados de Sinaloa inicie una investigación interna para dar con este tipo de cuestiones. Y se terminó constatando que sí, de que Servio había hecho esas publicaciones. Servio había aducido en ese momento que le habían hackeado la cuenta. Bueno, se descubrió que en ningún momento las cuentas de Servio fueron hackeadas. Y en definitiva se terminó por rescindir el contrato del futbolista. De allí Servio se va a jugar a Guaraní de Paraguay. Equipo en el que estuvo antes de venir a Rosario Central y del cual también se fue mal. ¿Por qué? Porque Guaraní, hasta la última fecha del campeonato mexicano, perdón, del campeonato paraguayo, venía peleando palmo a palmo el título con Cerro Portenio. En la última fecha, en el último partido, Guaraní va ganando. Estaba alzando el título. Servio tiene la delicadeza de un compañero que estaba lesionado fuera del terreno de juego, de meterlo, de arrastrarlo adentro de la cancha para hacer tiempo. Eso generó que el árbitro lo expulse, que después tenga que ingresar un futbolista, porque Guaraní ya había hecho todos los cambios. El equipo terminó empatando el partido, perdió el título y esto generó un malestar en todo Guaraní. La comisión directiva de Guaraní decidió rescindirle el contrato también de manera anticipada. Bueno, estos dos antecedentes, incluso en el medio, Serbia en realidad, después de salir, antes de su paso por México, tuvo un paso por Sol de América de Paraguay y allí tampoco tuvo un buen paso porque estuvo solamente tres días en ese club, porque pidió que le rescindan el contrato, porque el técnico en ese momento le había dicho que no iba a ser titular, que no le garantizaba la titularidad y que iba a tener que pelear el puesto. Entonces ya el tema de Servio es recurrente. O sea, en Central se sabía y nosotros sabíamos que comprábamos todo el combo. Comprábamos el buen arquero, que en realidad la experiencia de Central era la primera en un equipo importante para Servio, porque después habían sido todos equipos menores, e incluso en Dorado de Sinaloa, es un equipo del ascenso en el fútbol mexicano, y estábamos hablando de que era la primera gran experiencia de Servio en el fútbol profesional y la termina desperdiciando. La termina desperdiciando por estos problemas de actitud que tiene Servio, que no se bancó ser suplente, que no se bancó el esperar un mes más para empezar a cobrar esa deuda, porque del contrato actual Servio estaba al día, no se le debe a ningún futbolista del actual plantel, y decide actuar de esta manera. Decide cagarse en lo que había firmado con los dirigentes. Él le había dado su palabra a los dirigentes, que son los representantes del club, o sea, los dirigentes son el club, son nuestros representantes para manejar la institución, y se cagó también en el club. Entonces, nosotros nos llenamos la boca todo el tiempo, hablando de que Central está por encima de todos los jugadores, en ningún nombre está por encima de Central, y vamos a bancar un tipo que se quiso cagar en el club, vamos a bancar un tipo que quiso hacerle juicio a Central porque Servio quiso intimar a Central ante futbolistas agremiados argentinos, eso le podría haber generado a Central. Un juicio con gastos, con una suma de dinero seguramente mayor que iba a tener que pagar Central, con todos los problemas económicos que tiene el club, que está afrontando una serie de inhibiciones que necesita levantar para poder salir al mercado de pases el próximo 30 de julio, y vamos a sostener a un tipo que no se bancó ser suplente, cuando otros arqueros se han bancado ser suplente, y faltar a su palabra. Me parece que en este tema está la cuestión. Ahora, nadie niega de las condiciones que puede tener Servio, que a Central lo salvó en muchos partidos, que muchos de los puntos de Central tuvo el campeonato pasado, fueron gracias a Servio, por ejemplo el partido con River, porque Central salvó en muchas ocasiones, Servio salvó el arco de Central, pero está claro también que hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, y sobre todo esto, ningún nombre está por encima del club, y vos no sois quién, Servio, para venir y exigir que te den un dinero cuando vos habías arreglado otra cosa. Me parece que el hablar del amor que le tenía, del cariño que le había agarrado a Central, que los buenos mensajes que recibía, así nos terminás pagando. Me parece que hay que ser consecuente con lo que uno dice. Si vos decís que le tenés un cariño al club, después no actúes de esta manera, porque estás siendo totalmente contrario a lo que habías dicho. Me parece, y mi opinión es esta, si vamos a sostener, como hacen muchos con el tema de Di María, de que ningún nombre está por encima de Central, en este caso tiene que ser de la misma manera, y algunos me dicen, no, bueno, pero Servio no es de Central, no salió de Central, y tiene que reclamar lo que se le debe porque es su trabajo. Pero me gustaría ver que alguno me diga si arregla un plan de pago en la empresa donde trabaja, si le va y le dice al jefe, no, yo quiero que me pague ahora, no me importa lo que arreglamos. A ver si el jefe le va a decir, sí, dale, ahora lo arreglamos. No, seguramente si puedes se van a parar y te van a mandar a la calle. Entonces me parece que si nosotros sostenemos que ningún nombre está por encima de Central, en este caso es lo mismo. El tipo, Gaspar Servio, quiso ser más que el club, quiso pasar por encima a todos y cobrar un dinero que se le había prometido que se le iba a pagar. Y si hay algo que en estos siete meses de gestión, yo ya de por sí digo que todavía es muy temprano para evaluar a la actual comisión directiva, pero si hay algo que ha pasado es que Central ha empezado a cumplir con los pagos. Entonces, ¿por qué Servio tiene esta cuestión de pasar por encima de todos? Que es algo que ya se ha visto en la carrera de Servio. Entonces me parece que el tema, o por lo menos mi opinión es esta. Para mí está perfecto que Servio ya se ha ido y que el club haya arreglado recibir un dinero para que Servio se vaya. Y no dejarlo ir libre, porque Central puso plata, porque era uno de los contratos más altos del plantel, y por lo menos algo tenía que dejar. Entonces me parece bien cómo se resolvió el tema. Y el futuro de Servio lo marca. Servio no es que se va de Central a jugar a Boca, a San Lorenzo, Independiente, a Racing, a River. No se va a jugar a un equipo grande. Se va a jugar a Takuari, que es un equipo que acaba de perder 7 a 1 por Copa Sudamericana, que acaba de quedar eliminado de la Copa Sudamericana, que está peleando el descenso en Paraguay, porque está en zona de descenso, y que el último torneo salió último. O sea, Servio se va a un equipo de los peores de Paraguay. Ni siquiera se va a jugar a Olimpia, a Cerro Porteño, a Libertad. No, se va a jugar a un equipo que salió último en Paraguay. Que hay que salir último en Paraguay. Pero bueno, esta es mi postura. Mi postura es que está perfecto que Servio se haya ido. Central deberá seguir hasta el final del campeonato con Jorge Brown y con Valentino Quintero en el banco de los suplentes. Y después Miguel dirá si va a necesitar un arquero o no. Llegamos al final de un nuevo video. Antes que nada, antes de despedirme, quiero pedirles que dejen su me gusta, que se suscriban al canal activando la campanita de notificaciones para que les avise de cada vez que subimos un nuevo contenido. Y obviamente invitarlos a que dejen sus opiniones en los comentarios. Así entramos también un poco en el debate. Saludos grandes para todos y será hasta el próximo video.